hola muy buenos días hoy vamos a iniciar una nueva aventura nos vamos a ir a madrid en el nuevo tren de alta velocidad de bajo costo de la empresa francesa wigo así que si quieres saber cómo ir de zaragoza a un precio económico quédate y comenzamos esta nueva aventura estamos en la estación de zaragoza delicios esperando a que nos otorguen nuestra línea de vía para poder irnos en el tren wigo al parecer es la línea número 4 tienes que estar muy pendiente de las pantallas que están alrededor de la estación de renfe en zaragoza para poder ver la villa en la que saldrá tu tren es muy informativo ya que en zaragoza no hay personal de wigo guiándote solamente entrarás por el filtro de seguridad y ya llegarás a tu villa yo como es un tren de low cost en el cual sólo compra su billete antes me comí un buen bocadillo para poder disfrutar de este viaje a alta velocidad a madrid yo he imprimido hoy e impreso mi billete pero tú lo puedes llevar de forma en papel o en el móvil con un código qr en la aplicación que te puedes descargar para tu teléfono móvil o con el pdf que te llegará al correo electrónico a la hora de hacer la compra y aquí voy muy emocionado bajando la rampa en la estación delicias de camino a madrid ojo el billete me ha costado 15 euros el trayecto zaragoza madrid pero se puede encoger por 9 euros según como le dice su publicidad pero son en días de semana si son muy escasos luego pues puede variar más o menos el precio según la fecha y la antelación que lo compras aquí estamos viendo la pantalla aquí tengo mi billete impreso como he dicho lo puedes llevar en tu código qr en el pdf o en la aplicación y te lo escanean al subir al tren y aquí estamos viendo cómo llega el tren de alta velocidad wigo con origen barcelona parada en zaragoza y destino final madrid puerta de atocha un dato importante esta parada es una parada breve sólo son máximo 10 minutos en el cual bajan personas que vienen de barcelona y suben las nuevas personas que van de zaragoza a madrid así que ojo y tienes que ver bien tu coche el cual es en mi caso era el 6 o el 7 si no me equivoco y tienes que ir caminando bastante rápido porque la parada es breve y así no te quedes y no te subas al coche equivocado luego al subir tienes que tener mucho cuidado porque es muy bajito este tren con estas escaleras estos escalones y entrar a la parte y disfrutar a alta velocidad del camino hacia madrid bienvenidos al universo wino os habla la circulación en unos minutos pasaremos para realizar la comprobación de los billetes para aquellos viajeros subidos en zaragoza os agradecemos que tengáis el código qr visible y permanezcáis en el asiento asignado por seguridad nos pedimos que coloquéis el equipaje de mano bajo el asiento y el equipaje de mayor tamaño en los maleteros habilitados para ello no olvidéis llevar la mascarilla colocada correctamente de forma que cubra nariz barbilla y boca os informamos que no está permitido fumar a bordo ni el uso de cigarrillos electrónicos muchas gracias bienvenido al universo que la cruz hablaremos en un minuto en un minuto en un minuto en un minuto en el minuto en un minuto en un minuto nos irán a comprobar los tickets de los billetes agradecemos por tener la QR code visible y estar en el asiento de la asiento para la seguridad de la asiento pedimos que dejamos tu plantas de la mano bajo la mesa y se desplazen en el barco en el barco en el barco en las comparte Y ubicados en nuestro asiento correspondiente, iniciamos nuestro viaje a alta velocidad hacia Madrid, iniciamos viendo el espacio que tan amplio es, de momento comparado con los trenes Averrenfe considero que es muy pequeño pero cómodo para poder hacer un viaje de una hora y media hacia Madrid, me recuerda el espacio a Ryanair, la aerolínea low cost europea si has viajado con ellos es similar, Wigos son los Ryanair de los trenes, aquí tenemos una bandeja bastante amplia para poder ir leyendo, ir con nuestro ordenador, tenemos en nuestro compartimiento un cargador para el teléfono móvil o dispositivos electrónicos pero solo es uno, algo que no me gustó es el compartimiento del equipaje de mano porque es muy reducido como lo pueden ver solamente cabe apenas una pequeña mochila y si tu mochila o equipaje de mano es más grande tienes que llevarla abajo de tu asiento por eso me recuerda a los vuelos de Ryanair o hay un compartimiento más amplio a cada inicio de cada vagón, aquí está, es muy pequeño la verdad creo que con eso Wigo tiene bueno un punto menos pero por lo demás de momento va todo genial, todo bien y así que nos disponemos a disfrutar de nuestro viaje que ojo nos ha costado 15 euros porque lo hemos comprado con antelación hacia Madrid y disfrutamos nuestro camino a alta velocidad por tierras españolas y aquí podemos ver unos códigos QR en el cual como es un tren low cost te cobran los servicios ya sea de wifi o de entretenimiento extra a lo que has pagado en el billete, la cafetería también es extra y aquí pues como siempre voy disfrutando a alta velocidad de los campos de españa como hemos pasado parte de calatayud guadalajara y hemos llegado a madrid hacia la puerta de atocha es muy original porque unas pocas horas y lo más importante que a alta velocidad puedes y abajo a bajo coste también puedes llegar a madrid guau aquí vamos a 300 kilómetros por hora surcando a toda velocidad no sé me emociona madrid zaragoza eso es un viaje no sé muy muy bonito para mí una nueva experiencia y aquí podemos ver también cómo es el interior la verdad que el tren en este viaje iba repleto y va repleto y pues en la mascarilla ya que vivimos en momentos de pandemia es obligatoria dentro del transporte público pero a pesar de la mascarilla pues para protegernos del virus el servicio de huigo nos pasan dando unas toallitas desinfectantes para poder valga la redundancia desinfectarnos nuestras manitas y disfrutar un viaje de forma higiénica así que les dejo con estas imágenes de huigo luego pues me dio curiosidad y he ido a visitar la parte del cielo porque recordemos que son dos niveles y yo este trayecto zaragoza madrid lo he hecho en la parte de tierra que es la llaman la primera planta y pues aquí voy yo hola y podemos ver que la distribución de los asientos es similar a la de la al primer nivel que le llaman tierra es es igual la verdad lo único que va a ser en el segundo nivel y al regreso voy a hacer otro vídeo en el cual nos hemos venido desde madrid a zaragoza en el nivel cielo y aquí pues está el tren y vemos que es muy moderno y muy original para el precio que nos ha costado que son 15 euros los baños del tren de esta velocidad son igual como los de un avión convencional tenemos el desinfectador tenemos el baño en sí este botoncito para que se vaya nuestro nuestro desecho y luego pues acá tenemos es bastante reducido tenemos un bueno un living luego tenemos un espejo y tenemos papel y la puerta algo curioso que pasa en los viajes de alta velocidad por españa pasas por muchos túneles y de repente sientes un sonido un poco extraño una sensación rara en los oídos como cuando viajas en avión esto es producido por la alta velocidad que lleva el tren un dato curioso para que lo tengas en cuenta si viajas en alta velocidad por españa próxima estación madrid puerta de atocha final de trayecto os recordamos que a lo largo del tren encontraréis papeleras a vuestra disposición agradecemos nuestra colaboración con el reciclaje de residuos por favor permanecer sentados hasta que el tren pare por completo y revisar que tenéis todas vuestras pertenencias antes de bajar tened cuidado al salir con el espacio entre coche y andén os recordamos que la salida se encuentra en la parte superior de la estación en nombre de wigo y toda la tripulación esperamos que hayáis disfrutado del viaje y deseamos veros de nuevo a bordo muchas gracias next station madrid puerta de atocha end of the journey we remind you that you will find recycling things along the train thank you for your contribution with environment please remind sitter until the train stop and make sure to take all your belongings with you before leaving the carriage remember mind the gap between the carriers and the platform we remind you that the exit is at the first floor of the station on behalf of wigo and all the crew we hope you have enjoyed the journey and we look forward to seeing everybody again thank you very much and goodbye y llegando justo a tiempo con el itinerario acordado por wigo llegamos a las 4 y 33 a madrid aquí pueden ver el interior y cómo son los asientos del vagón en el que venía ya que aprovechando que toda la gente se bajó me quedé de último para poder mostrárselos y que puedan ver cómo son los asientos de bajo coste de este tren de alta velocidad así para que puedan hacer una comparativa si han viajado en renfe en una hora y 30 minutos justito hemos llegado a la puerta de atocha atrás de nosotros tenemos el huigo y estamos en el nido del ave en este caso a la estación de la base principal de los trenes aves de renfe así que la experiencia desde zaragoza ha sido bastante cómoda rápida el servicio es muy bueno el billete nos ha costado bueno ha costado 15 euros desde zaragoza hasta la puerta de atocha en madrid así que bueno está súper original y muy recomendable para que puedan viajar desde madrid a zaragoza o viceversa así que les dejo unas tomas muy bonitas del huigo que es un tren bastante grande y largo y moderno y atrás para salir de la estación de atocha es bastante grande tienes que ir siguiendo todos los carteles en el cual indican la salida o exis mi inglés no es muy bueno y es bastante intuitiva es bastante grande así que tienes que ir con un calzado cómodo porque tienes que caminar bastante hacia la salida llegarás a estas escaleras bueno son rampas mecánicas en el cual se ve súper original bien psicodélico como que fuese una estación de la guerra de las galaxias imaginaciones mías pero es bastante intuitivo en el cual puedes salir valga la redundancia a la salida principal y luego puedes cogerte un autobús taxi para tu destino a donde llegues a madrid en mi caso pues hemos cogido un autobús he ido caminando porque nos hemos ido a recorrer la capital de españa videos y aventura que lo verán en una próxima edición así que te recomiendo y te invito que te suscribas a mi canal me sigas en todas las redes sociales actives la campanita de notificación lo compartas y comentes que tal te ha parecido la aventura de ir desde zaragoza por 15 euros en tren low cost a alta velocidad a madrid así que pues gracias por llegar al final nos vemos en una futura aventura de chiti huay por madrid